Bueno, terminó forcejeando en medio de una situación de robo de celular, en Temparlay. Así es, a ver, una situación que podía haber terminado muy mal, Dani, porque esta chica, y ahora la vamos a ver en imágenes, que iba en bicicleta, la terminan tirando al piso, y ahí le quieren robar el celular. ¿Qué hace? Ella lo tira justamente a una casa. Ahí empieza toda esta secuencia, mirá. El delincuente que quiere ingresar a buscar el celular, lo logra. Se mete en la casa. Eso, decíamos, no es tan común, que el celular vaya hacia un patio, un techo. Y que el delincuente lo vaya a buscar, no es muy común. Y después tampoco es común la reacción de la víctima, que nunca hay que juzgarla, porque uno no sabe cómo va a estar en ese momento. Y mirá cómo termina esta secuencia. La chica, que fue arrastrada en total, según ya nos informaron, unos 120 metros, 150 metros, porque fue una cuadra y media, bueno, en el parte dice 120 metros, pero la cuestión es que atrás venía un vecino, que después se pudo determinar que era la pareja, y empezó a gritar, ¿para qué? Para que básicamente los delincuentes frenen ante esta situación. La chica está bien, pero con, imagínate, muchos raspones a causa de toda esta situación que se vivió allí en Terperley. Se salvó tres veces, cuando la tiraron al principio, bueno, podía haber pegado contra el cordoncito de la vereda. Después, cuando la arrastran y hablaban, ¿no? Y acá también, mirá, la empujan como para... Tres veces dijo, tirale, tirale, tirale. Si hubiese teñido un arma, te puedo asegurar que yo creo que la reacción de los delincuentes era distinta ante esta situación. Seguramente no tenían ningún tipo de arma de fuego, ningún tipo de arma blanca, por lo que, fíjate que la reacción del segundo ladrón es tomarla del cuello, intentar básicamente sacarla del lugar en donde el otro delincuente estaba queriendo obtener el celular. Y como vos decís, lo último, lo más peligroso, porque se terminó yendo casi 150 metros, arrastrada por la moto, intentando recuperar su teléfono celular.